Señor Adolfo, señor Adolfo Hay que ir, no tenemos mucho tiempo Vale, pequeño Bueno, vamos a hacerlo Pero antes, creo que deberíamos De pedir un reto de likes, ¿no crees? Vale, pero rápido Corre, deprisa Vale, venga, va, vamos a pedir 30.000 likes Vale, pues que todo el mundo deje un like, por favor, por así ir con la serie Así que, vale, vale, a ver, hay que ir muy deprisa Corre, corre, corre Me enganché Tendría que limpiar esta casa, maldita sea Pero a ver, no tenemos mucho tiempo Hay muy poco tiempo ¿Cuántas velas tienes? Tenemos que tenerlo todo preparado A ver, tenemos ahí puestas, creo que son No, por atrás, por atrás, por atrás A ver, tenemos tres velas Yo he puesto tres la otra vez Nos falta la que tengo en la mano, la encontré Y hay que ponerla para completar el ritual Y para salvar a Sofía Vale, vale, hay que ir rápido Vale, perfecto, yo tengo una también por si pasa algo Recuerda, tenemos que reconstruirlo tal y como estaba Una vez todo esté correcto Invocamos Y en teoría Sofía debería de estar bien después de hacerlo Esperemos que no nos interrumpa a nadie Vamos Hay que ir con silencio, con silencio, con silencio Abre con silencio Silencio Que no nos escuche, que no nos escuche El enanito se está moviendo ¿Es esto normal? No, el enanito Yo no Me estaba mirando Déjalo, déjalo Vamos, vamos, vamos Vamos, corre deprisa, deprisa, deprisa Vale ¿Papá? Vale, aquí lo tenemos ¿Dónde está? Vamos a reconstruir Deprisa, deprisa, deprisa Una por aquí Esto lo dejo aquí Este fuera Este por aquí ¿Qué demonios pensáis que estáis haciendo? Vale, 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 vale ¿Qué pensáis que estáis haciendo? ¿Qué pensáis? No vas a interrumpirlo ¿Qué haces? No vas a interrumpirlo Que no voy a creer No me saques de mi propia casa La vela, la vela, la vela ¡Quita! La vela, deprisa ¡Quita! La vela, la vela Rápido, rápido Cógela ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Quita de acá eso! ¡Para, para! Mi vela no la tengo, señor Adolfo, Adolfo, mi vela Deprisa ¿Dónde está usted? Rápido La vela Adolfo ¡Niña! ¡Niña! Adolfo, la vela Ponla, ponla ¡Cancela el ritual! ¡Cancela el ritual! Está puesta Está puesta Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Quita! ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¿Qué coño? ¡Tiene sangre! ¿Qué coño? ¡Vamos! Está puesta Está todo Está puesta Está puesta Estoy reconocido Sufía, ponte en el medio ¡Sofía! ¿Estás bien? No sé Papá ¿Qué ha pasado? Hemos intentado Deshacer un hechizo Pero vamos Espéreme, espéreme Tengo mucho miedo Esperarme Esperarme ¿Qué te pasa? ¿Qué demonios crees que hace? No, no, no Hijo mío, escucha, escucha Opa, dejame irme Tiene una explicación, hijo De verdad, hijo, yo te quiero ¿Por qué no quieres vivir aquí? Me das mucho miedo Y lo que has hecho aquí ha sido un ritual Te prometo que cambiaré Yo solo quería que tú fueras feliz A ti te gustaba porque era la hija de un demonio Yo quise convertirla en eso No, tú la querías convertir en una esclava Para que te hicieras cosas Y para que le ordenes lo que hiciera Eran para ti, hijo, eran para ti No era para mí, eres un egoísta, eres un mal padre Eres mi sucesor en el trono No, mira que has hecho aquí Está lleno de sangre Pero esto no es sangre, mira, no es sangre Es pintura ¿No ves que era todo una prank? ¿Qué dices? Esto era sangre de pado, papá Que no me pegues No, no te creo ya Escucha, hacemos una cosa ¿Qué cosa? Quieres casarte con ella, ¿verdad? Sí No hay ninguna manera de lo que puedo evitar Bueno, que me guste otra más Pero como no hay más, pues me conformo Acompáñame Oye, papá, ¿y tú ya has el padrino? ¿Eh? Yo te haré una oferta que no podrás rechazar Exacto Ven, hijo mío ¿Qué oferta? ¿Para adentro? ¿Hola? ¿Qué hacéis aquí? ¿Decuado a todo lo que ha pasado? Soy yo el que hizo que su hija se convirtiera en mi esclava ¿Cómo te atreves a volver aquí, a esta casa? Tú fuiste el que querías que hiciera el ritual Pero lo hiciste mal, no es lo que habíamos pensado No, no lo hiciste mal Te olvidaste de... No, no, te olvidaste de poner esta antorcha Eran seis y pusiste cinco Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco Te dije que todo tenía explicación, hijo Se te olvidó una ¿Por qué se te olvidó una? A ver, ya se lo comenté Soy un poco viejo Pero no entiendo entonces ¿Por qué todo ha funcionado de esta manera? ¿Por qué se equivocó y solo puso cinco antorchas? ¿Pero yo qué he hecho? Dijiste, dijiste Estaba todo planeado ¿Pero y qué quieres que haga? ¿Que llore de tristeza? ¡Oh, Dios mío! Pues no, ya que lo hizo mal Tendré que disfrutar de ello ¡Pero si me dijiste que estaba planeado, mentiroso! Yo no dije que estaba nada ¿Ves? Mientras hacía este bien Yo creo que todo está bien Pero deberíamos de... Bueno, olvidar un poco todo esto, ¿verdad? Escuche, sí, yo tengo una idea Dígame Mi hijo quiere casarse sí o sí con su hija Sí Así que... Ya sabes lo que quiere decir eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No sé Sofía también parece que quiere Que usted a su hija Usted a su hija le dice que es demasiado pequeño Y yo al mío que es demasiado pequeño Venga, a casa ¡No, soy pequeña! ¡Eh! ¡No soy pequeña para casarme! A ver, ellos quieren Tampoco... ¿Cómo se lo voy a negar yo a Sofía? ¿Papá, te gustaría tener un nieto? ¡Estoy confuso! ¡Te gustaría tener un nieto, papá! ¡Un nieto, un nieto, un nieto! ¡Para! Hijo mío, te recuerdo que cuando me golpeas vuelo Por favor, puedes dejar de... Pero, ¿un nieto? ¿Te gustaría tener un nieto? ¿Tu papá es un helicóptero? ¿Cómo quieres que te... ¿Cómo quieres que tenga un nieto con 32 años? Pero tú eres muy pequeño aún para tener hijos ¿Cómo va? ¡Tengo el pido súper largo! Padre ¿Hola? ¡Me llaman la bebé Conda! Escuche, yo creo que por el bien de su hija... No, no, no... Esto es un poco raro, sí La verdad, Sofía no se... Pero ha pensado bien ¿Pero por qué? Pero hijo mío, eres tonto ¿Cómo se te ocurre decirle eso? ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Pero papá, si tú me la has visto cuando me bañas Yo no tengo baño en mi casa Mejor entro por aquí Yo creo que también voy a... Si me lo permite, yo me cuelo en su casa Yo prefiero dejarles solos No, no, quiero... No, no, yo me voy con vosotros Me está asustando No, vamos todos al sótano ¡Papá! ¡Quiero una broma! ¿Qué quieres? ¡Ven! ¡Sal! ¿Por qué te habéis metido todos ahí? ¿Cómo que ven? ¡Vente! ¡Me he dejado de solo! ¿Qué hace frío? ¡Sube, es tu hijo! Escuche, escuche Voy a preguntar una cosa ¿Qué susurráis por aquí abajo? ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Por qué te has escondido de mí? No me he escondido de ti ¡Sí! ¡No! Solo dije que tenía... ¿Qué? ¿Qué? Es que digamos que tuve que hacer algo ¿Qué haces? ¿Nada? ¿Pero qué haces? ¡Nada! ¿Cómo y qué hago? ¿Qué haces, loco? ¡Que no he hecho nada! ¡Que no he hecho nada! ¡Perdadme! 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 ¿Has escuchado? ¡Has escuchado! ¿Eres tonto? ¡Hijo de mí! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tengo un hijo tonto? ¡Anda, sal de la casa de los vecinos! ¡Mi papá ha fingido que se había matado a los dos! ¡Vamos a ver! ¿Escuchaste algún disparo? ¡Cabezado de alzorno o qué! ¡Pues eso quería comprobarlo, tonto! ¿Ves? Conozco a alguien muy guapa para ti Más guapa que Adolfo ¿Has dicho más guapa que Adolfo? Más guapa que yo espero que sea Porque realmente... Hijo, creo que te has confundido un poco Pero sí, más guapa que Adolfo Y de hecho tiene mucho dinero ¿Mucho dinero? ¡Mucho, mucho dinero y muchos juguetes! ¡Mucho, mucho dinero! ¡Mucho, mucho dinero! ¡Que no me pegues! ¡No te la presento! Hijo mío, ¿por qué vuelvo? Vale, escucha ¿Quieres que te la presente? Pero es más guapa que Adolfo y Sofía junto ¡Que sí! ¡Que es más guapa que Adolfo y Sofía! ¡Pero Sofía es muy guapa, eh! ¡Que Sofía era una cucaracha con pelo, coño! ¡Que te calles! ¿Y yo no soy guapo? ¿Qué pasa aquí, eh? ¡Que sí! ¡Que usted es muy guapo! Es que... Venga conmigo Acérquese a mí... Acérquese un momento a mí Acérquese... Venga, venga ¿Qué está pasando? ¡Pero Sofía es! ¡Oh, qué bonito! ¡Me voy! ¡Escucha, hijo, escucha, hijo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que no os quiero ninguno de los dos! ¡Me voy a vivir con mamá! ¡Me voy a vivir con mamá! ¡Hijo! ¡No! ¡Me voy a vivir con mamá! ¡Ya te quiero! ¡Con mamá! ¡Yo te no! ¡A ver! ¿Dónde está esta chica que ha dicho que quiere conocerme? Ven, sígueme, sígueme Ven, vamos a coger el teléfono y te la voy a presentar ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Se llama... Lucía ¿Lucía? Lucía Ah, que tiene un nombre precioso ¿Y de apellido? Lucía Suárez ¿Suárez? Suárez Ah, Suárez, con S Suárez No, con Z ¿Suárez? ¿Y cuántos años tiene? Eh... Los suficientes para ti, creo Pero... Escucha una cosa, hijo Vamos a ser sinceros, ¿vale? Con tu edad... No, no, no Con otra bebesita no puedes estar No puedes Motivos lógicos, hijo mío Pero con esta seguro que sí Y seguro, seguro, seguro que te va a encantar Tiene mucho, mucho, mucho dinero Muchos juguetes Y es que, madre mía Es un pelotazo para ti Increíble, hijo mío Es muy rica Muy, muy rica Pero muy, muy rica ¿Y adivina de qué color es su pelo? ¿Qué? ¿Adivina de qué color es su pelo? Eh... ¿Pelirroja? No, es blanco ¿Blanco? Blanco Blanquito Ah, pero que tiene pelo Claro Entonces me... Me sacan muchos años Sí Alrededor de... 67 ¿67 años? Sí Pero yo no quiero una vieja así Eso es lo que tú te quieres, hijo mío Que es vieja ¿Qué? Ven, ven, ven Mira, te voy a enseñar una cosa No entiendo nada, papá Me estás liando mucho ¿Qué está pasando? Ven, ven, ven Es la persona mejor conservada Que habrás visto en tu vida ¿Qué? ¿Pero qué? ¡67 años! ¡Que yo tengo 5 meses, tonto! ¡Llama, llama! A ver, vamos a ver A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!